Te preguntarás por qué estoy vestido así y por qué hay un vídeo nuevo del Visa Acaba de subirlo, así que vamos rápidamente a verlo Y además porque se me canta las pelotas Energy Ok, ok, a ver esto ¡Bien! Y se vino con una mina para mi socio Visa El Visa la soltó Una colombiana Visa para mi socio Visa Ok, ok ¡Uf! God, muy God Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se jodió Este no es de la mata, el que la mata soy yo Esta muy buena la base amigo, muy buena la base Esta vaina se jodió, dice Argentina Puerto Rico La industria en Niky Jam This is a rap This is a rap Ok, ah, para que sigue, para que sigue, para que sigue, para que sigue, a ver qué anda Ok, 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 ey, me gustó mucho Claramente cualquier cosa que haga Alvisa es una locura, amigo Ahora con el leaky Eso estuvo muy bueno ¿Sabes? Esa parte es muy buena Ninguno Una más Esta parte Ey, muy bueno Muy bueno Muy bueno, amigo Muy, muy, muy bueno Eh... Que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!